Bueno, avanzamos en los asuntos de actualidad. Si tenemos en cuenta la actualidad más absoluta, que es la que nos acaba de decir el presidente de la Junta de Andalucía, que cada siete días se revisará el tema de la movilidad que se ha decidido y demás, eso implicaría que mañana jueves prácticamente se va a revisar, se supone que si entra en vigor de manera inmediata, pues el comité territorial, el comité de Cádiz tendrá que revisar prácticamente todas las medidas excepto las que se acaban de poner en marcha, que es el cierre de la actividad esencial, no esencial, perdón, en Puerto Serrano y poco más. O sea, el resto toca ver si se ha evolucionado lo suficiente. En concreto, hablamos de Alcalá del Valle, el perimetral, Algar, el perimetral y el cierre de la actividad, Algodonales, el perimetral, Arcos, el perimetral, aunque tiene de momento la actividad recuperada, el perimetral no, Benahocaz, perimetral y actividad no esencial, Bornos, perimetral, Espera, perimetral y actividad no esencial, El Gastor también las dos cosas, Grazalema las dos, Olvera tiene las dos, Prado del Rey ya le queda el perimetral, Puerto Serrano tiene el perimetral y tiene el no esencial, este acaba de adaptarlo, o sea que no se revisaría, pero Setenil sí, también habría que revisar el perimetral y el cierre de actividades no esenciales, no tendría que esperar esos 14 días para revisarlo, Torre Aláquime, Villalueva y Llobre, que no tienen, Villamartín sí que tiene el perimetral y también habría que revisarlo y Zahara el perimetral. Entiendo, ojo, entiendo que mañana se revisará prácticamente todo, entiendo, no lo sabemos de momento. Intentaré enterarme a través de la Junta de Andalucía y contarlo, por cierto, ayer prometí enterarme de algo a través de Acualia, porque la zona del barrio Bajo de Arcos tenía una situación con el agua complicada, agua, vamos, que es imposible utilizarla. El ayuntamiento ayer pedía disculpas a través de las redes sociales, reconocía alguna avería, limpiezas de válvulas y demás en las cuales decía que se va a solucionar pronto la situación, no tenemos más información en lo que os puedo trasladar ahora mismo. Estaré encantado de que nos sigan informando si eso sigue así o no. Ayer incluso me decían que también se notaba en parte del Santiscal. No sé si seguirá siendo esa la situación. Estaremos pendientes de ese tema, del tema de la mala calidad del agua. Ahora empieza a llover aquí en el polígono industrial, en el Peral, porque estoy notándolo en las instalaciones de Canal Sierra de Cádiz. En esta nave industrial el techo está muy alto, pero bueno, cuando empiece a llover bien ya lo comprobarán, en algún momento incluso nos meteremos en el directo. Bueno, pues vamos a seguir con la información, como decía. En concreto vamos a ver una nueva parada. Tenemos a nuestro compañero Juan Manuel López en el bosque. Aprovechábamos para ver qué tal está el tiempo por allí, pero bueno, el motivo de nuestra visita era hablar con la alcaldesa, también en uno de los municipios donde todavía no hay ningún tipo de medida, ni cierre perimetral, ni de actividad no esencial, porque los datos de momento, en cuanto al COVID, acompañan. Vamos a escuchar a Juan Manuel López con la alcaldesa del bosque, en lo que voy viendo, cómo se desarrolla el tiempo, porque ahora nos está pegando aquí fuerte en la nave industrial de Canal Sierra de Cádiz. Bueno, pues Antonio, estamos aquí en esta lluviosa mañana de miércoles, estamos en el municipio del bosque, otro de los municipios encantadores aquí de la Sierra de Cádiz, estamos con su alcaldesa, Juan Pilar García de Piri, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos hoy repasando lo que es la actualidad del pueblo. Estamos comentando que está el día lluvioso, que está el día, pero es un día totalmente invernal, tenemos aquí unas vistas preciosas desde la ventana del ayuntamiento, que estamos viendo que los establecimientos que están enfrente tienen toda una uniformidad en la cartelería, ¿no? Bueno, se aprobó hace varios meses una nueva ordenanza de cartelería, que ahora está empezando a implantarse con esta ordenanza de cartelería. Lo que pretendíamos era buscar una uniformidad, buscar una estética similar, porque lo que nos venimos encontrando todos estos años es que cada negocio, porque sobre todo son carteles publicitarios, cada negocio tenía una cartelería de una manera diferente. Entonces, pues intentando seguir cuidando nuestra imagen, seguir cuidando nuestra estética, porque bueno, ahora mismo la situación es la que es, pero entendemos que volveremos a estar otra vez en el mercado como el pueblo turístico que somos y queremos seguir mostrando la mejor de las imágenes posibles. Buscando esa uniformidad se lanzó una ordenanza de cartelería a la que se están sumando todos los vecinos y vecinas bastante bien. Y bueno, poco a poco iremos viendo cómo los carteles van cambiando para sumarse a esa uniformidad de la que hablamos. Bueno, has comentado, has dicho de la... como estamos viviendo el tema este de la pandemia, evidentemente. Afortunadamente tenemos que decir que el bosque no es de los pueblos más castigados con el comi. Sí. ¿A qué se debe eso? ¿A la responsabilidad de los vecinos? ¿A qué? El bosque ha sido uno de los pueblos menos castigados desde el principio. La primera ola pasó y no la sentimos, literalmente no hubo ningún afectado en el pueblo. A partir de septiembre más o menos fue cuando empezamos a tener algunos afectados y esta segunda ola, esta tercera ola ya, también está pasando. El bosque no se ha tenido que confinar. Ahora mismo tenemos solo a dos vecinos afectados y por ahora ojalá sigamos así, ojalá sigamos cuidándonos muchísimo porque sabemos que, bueno, que esta situación puede cambiar en cualquier momento. ¿A qué se debe? Yo siempre digo que entiendo que ha sido un poco una mezcla de varios factores. Entiendo que es el buen hacer de los ciudadanos y ciudadanas, el trabajo tan espectacular que están haciendo desde el centro médico, los sanitarios nuestros están trabajando muchísimo y muy bien y también entiendo que ha ido un poco con una mezcla de suerte porque entiendo que todos los vecinos y vecinas de los otros pueblos están poniendo lo mejor de cada uno para intentar frenar esta pandemia. Aquí, como yo te decía, estamos contentos, estamos tranquilos porque evidentemente es una tranquilidad saber que el virus no está afectando a nuestros vecinos, pero seguimos alerta, tenemos que seguir constantemente en alerta porque es lo que te decía, esto cambia en cualquier momento, estamos ante un virus que aunque ya lleva casi un año entero rodando entre nosotros, tampoco lo terminamos de conocer y es tan contagioso que hay que seguir cuidándose mucho. La verdad, como decía Pilar, no se pueden lanzar las campanas al vuelo y seguir con la medida que se están tomando y damos fe de que hemos entrado en el ayuntamiento y hay el hidroecólico al entrar, hay controles que las cosas no son porque sí, por supuesto, la responsabilidad del vecino, un poco de suerte, pero todos los factores suban para que el virus afecte menos. Otra de las cosas que queríamos comentar con la alcaldesa hoy es el tema de los proyectos que tiene a corto plazo desde el conectorio. Bueno, tenemos varios proyectos más inmediatos, como por ejemplo la puesta en marcha de diferentes obras. Desde hace varios años venimos haciendo diferentes trabajos en el colegio, porque el colegio es un colegio que está bastante bien, pero tiene 30 años, entonces ya venía necesitando diferentes reformas. Desde que llegamos se reformó por completo los cuartos de baño, se han hecho muchos trabajos de pintura, trabajos que en otros momentos tenían que haber sido de mantenimiento, pero al dejarse un poco apartados necesitaban un poco más de atención y se hizo también el comedor. Y ahora en los próximos meses se comenzará a hacer una obra que vendrá a remodelar por completo también la pista de deporte, donde los chavales hacen deporte y acuden al patio también. Estas obras vendrán de la mano de otras que, una por un lado que terminará el arreglo que ya comenzamos hace un par de años en esta calle, en la calle Cádiz, y otra que arreglará la calle paralela, la avenida Juan 23. Y junto con esto, la que estamos esperando como agua de mayo, es la calle Sevilla, así es. La calle Sevilla ya, como sabes, teníamos la subvención aprobada del propio Ministerio, del Ministerio de Fomento, y estamos esperando que se materialice ya, que se adjudique esta obra, que entendemos que si todo va bien, en verano podría comenzar y que pare ya de una vez estos movimientos que se están produciendo en la calle Sevilla. La verdad que somos conocedores de primera mano. Ya estuvimos aquí cuando se dio la explicación oportuna que vino el Senado por Cádiz, Alfonso Moscoso, con la alcaldesa del Bosque, se reunieron con la familia y explicaron de cómo se iba a hacer esto, que no iba a ser obra de un día, porque evidentemente la envergadura de la obra así lo requiere, iba a ser por fase, pero que ya si empieza en verano, pues casi podría dar con un canto los dientes. Bueno, ojalá pudiera empezar en verano. Nosotros es cierto que con las previsiones que hacíamos cuando no teníamos la certeza de que nos fueran a conceder el 100% de esta subvención, pues pensábamos que necesariamente se tendría que dividir en diferentes fases, entonces pues nos planteábamos ir a varios años en la ejecución de esta obra. En el momento en el que sabemos que tenemos el 100% y que las obras pueden comenzar de un momento a otro, ya se acortan todos los plazos y ganamos en tranquilidad y en seguridad, que al final es lo que cuenta. Hombre, y sobre todo la tranquilidad para la Cardeza, evidentemente, el equipo de gobierno y sobre todo para los vecinos que son los que están padeciendo los desperfectos. Otra cosa, y para cambiar un poquito el tema y para no ser tan estricto o tan serio, lo que sí es cierto es que desde aquí, desde el carnaval, perdón, del carnaval, desde el bosque, soy muy carnavalero y voy a hacer un carnaval virtual. Sí, se ha organizado desde el área de fiestas, se han organizado una serie de actividades, de actividades que se van a centrar en la parte virtual, no habrá eventos presenciales, y bueno, hemos querido mantener algunas actividades que se hacen todos los años, como por ejemplo el concurso de carteles que hemos presentado esta mañana, el cartel vencedor. El cartel que está aquí, lo estamos emitiendo en primitio, este es el cartel virtual de este año, el cartel del carnaval que la autora ha estado hace un ratito aquí con nosotros, es María Victoria Collado, una uriqueña que es la que ha hecho este cartel, que se lo dedica a los niños del bosque como los grandes protagonistas de cada una de las fiestas, y en particular se lo dedicaba a una de sus sobrinas, que es la protagonista del cartel. En la imagen. En la imagen del cartel, sí. Y junto con este concurso del cartel se han puesto en marcha otros concursos que también serán con un formato virtual, se ha puesto en marcha el concurso de disfraces, el de las piñatas, también una cabalgata virtual, con diferentes actividades con las que intentamos mantener un poquito también alegres al pueblo, porque al final todo hace falta, todo es necesario, y también necesitamos desconectar un poquito de toda esta situación que estamos viviendo y disfrutar un poco, aunque sea en casa con nuestra familia del carnaval. En la medida que se puede, evidentemente, porque el otro día hablábamos con un psicólogo y nos comentaba que la pandemia está afectando ya psicológicamente a muchas personas, a muchas personas mayores o a juventud incluso, que no puede salir como quisiera, porque están en la edad de salir, evidentemente, y con pequeños actos como estos, para que pueden parecer que son de una forma de tontería, pero que no son tonterías, hacen que la mente esté ocupada y que la gente esté preocupada y entretenida con este tipo de cosas. Claro, mira, una de las actividades que se propone es la elaboración de las piñatas. Con este concurso de las piñatas, obviamente no vamos a poder disfrutar del domingo de piñatas como otros años en las calles, pero bueno, así habrá una actividad que podrá realizar la gente en familia, unas actividades que te harán desconectar un poco de toda esta situación y disfrutar, disfrutar de esos momentos en familia, disfrutar de los momentos festivos, de esta forma que, bueno, obviamente no nos permiten juntarnos a gran cantidad de gente como nos hubiera gustado, pero claro que sí. Pues, bueno, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que está de videoconferencia, tiene ahí como, al tanto la alcalde con el tema de la videoconferencia, sabemos que tiene una videoconferencia, que para otro tema del ayuntamiento y darte, como te he dicho antes, las gracias por atendernos y esperamos volver en un breve día para hablar de otra cosa. Cuando queráis, aquí seréis bienvenidos siempre, ya lo sabes. Bueno, Antonio, pues aquí de Eder Bosque, una mañana lluviosa, pero con unas vistas espectaculares, nos despedimos hasta otro punto de la sierra. Bueno, continuamos con más actualidad, pendiente de esos datos COVID, que, ya saben, ayer dejó 11.033 casos activos en la provincia de Cádiz, y hoy estoy pendiente de ver si baja algo los casos activos, si no bajan, si suben, a ver cómo está la situación. De momento, no han aparecido tampoco los datos oficiales, que ya se están acostumbrando a que van un poco más tarde. Bueno, pues estaremos menos pendientes de ello. Nosotros tenemos argumentos para estar aquí mucho tiempo, porque la comarca de la sierra de Cádiz da para mucho. Muchos se empeñan en que no. No, hombre, no, en la sierra no se puede esto, en la sierra no se puede aquello, en la sierra esto no se puede hacer, en la sierra no se puede hacer un directo de dos horas todos los días, porque no hay información, porque no hay movimiento, porque la comarca no, la comarca... Conocemos poco la comarca, el potencial de la sierra de Cádiz. Nosotros, como sí creemos en la sierra de Cádiz, hacemos cosas por y para la sierra de Cádiz, y creo que esa debe ser la mentalidad que nos tenemos que meter la gente de la sierra de Cádiz, que estamos aquí, que somos, no voy a decir mejores que nadie, pero como mínimo iguales que el resto de la gente, y que somos capaces de contar con las mismas cosas que en otros sitios. Mejoras en todos los sentidos. Hay que implantar en la sierra, pues se implantan, que para eso vivimos nosotros aquí, los serranos, y ya está. Dicho esto, que sigo con más información. Me voy a ir hasta Bornos, donde hoy, a pesar de la lluvia, ha tenido lugar una visita a obras que se están desarrollando por el municipio. Antonio Caballero, como delegado de urbanismo de la localidad, nos da algunos detalles más. Bueno, nos encontramos en calle Peral y Adyacente, donde se está llevando a cabo una obra perteneciente a los planes provinciales de 2019 de la Diputación de Cádiz. La está ejecutando una empresa local, por lo que así conseguimos reactivar lo que es la economía local, y tiene un presupuesto total de unos 48.500 euros, aproximadamente. Esta actuación, pues tiene como objetivo, pues resanar el pavimento asfáltico existente en calle Peral, en el tramo que comprende la calle Palmera hasta calle Adelfa, y algunos tramos de calles que acometen a esta calle Peral, tanto por izquierda como por derecha, como son calle Freno, Castaño y calle Padre Diamantino. Actualmente, la calle donde se está actuando tenía una calzada en muy mal estado, había muchos muchos zocabones, faltaban acerados en calle Padre Diamantino, entonces, pues, siguiendo con nuestra política de ir mejorando las calles, la movilidad, accesibilidad, también estamos instituyendo lo que son instalaciones, saneamiento y abastecimiento allí donde las instalaciones pues lo demandan. Con esta obra, pues, muy demandada por los vecinos, pues mejoramos la movilidad, accesibilidad, como he comentado, además se está ejecutando de forma responsable porque estamos sustituyendo las instalaciones que así lo requieren y en este caso, pues, por último, pues queremos pedir disculpas a los vecinos y a las vecinas de la zona porque entendemos que las obras son muy molestas, pero bueno, al fin y al cabo son necesarias y así nos lo habían pedido también los vecinos. Además, creemos que el resultado pues será satisfactorio para todas las partes. Bueno, y además del delegado de Urbanismo también hablaba de esta actuación de la calle Peral, el alcalde de la localidad Hugo Palmares anterior, incluso que refugiar de la lluvia, como pueden ver, por las precipitaciones que en ese momento caían sobre Bornos. Bueno, hemos hecho una visita al inicio de las obras de la calle Peral y zonas aledañas, unas obras que eran muy necesarias ya que el asfalto y la zona por donde pasaban los coches, la zona de rodadura, estaba en bastante mal estado y se antojaba necesaria porque debido a la última reestructuración del tráfico de hace un par de años pues estaban, estas calles tenían mucho más tránsito de tráfico y había que mejorarla también. Muchos vecinos nos lo habían pedido. Estas obras pertenecen a los planes provinciales donde una parte es sufragado por la Diputación de Cádiz y otra parte por parte del Ayuntamiento. Sirven para poder dar trabajo en nuestro municipio, lo está haciendo una empresa de Bornos y además algo que hay que recordar, que formaban parte del segundo paquete de obras de medidas económicas COVID por parte del Ayuntamiento para poner en marcha las obras que estaban pendientes de otras administraciones. Poco a poco se van a ir sustituyendo y arreglando esta calle y ya estamos trabajando para que el resto de la zona de esta calle Peral se continúe arreglando. Vamos a ir trabajando para que en los próximos meses podamos tener los proyectos y tener la financiación para terminar de arreglar esta calle. Como ha dicho Antonio, concejal de Urbanismo y Obras, pedir comprensión a los vecinos porque las obras siempre causan molestias y bueno, esperemos que pronto estén terminadas y poco a poco seguimos mejorando las calles de nuestro municipio. Queda mucho por hacer pero bueno, poco a poco vamos arreglando las diferentes calles para tener un Bornos y Cote de Bornos como nos merecemos. Bueno, en Arcos Carín sigue dejando lluvia aunque para un poquito, no lo escucho ya tanto en la nave. Aquí en Canal Sierra de Cari ya no escucho tanto como hace un momento que ha empezado a llover muy fuerte pero quiero ver cómo está el resto de municipios también de la sierra, algunos municipios de esos que visitamos con la provincia de Cádiz.com en concreto me queda por visitar tanto Algodonales como creo que Ubrique el que nos queda pendiente hoy, sí, Ubrique y Algodonales. No sé cuál me va a poner primero mi realizador Jesús a ver qué tal lo está preparando pero digo eso, digo en principio nuevas lluvias y ya saben las previsiones de lluvias hasta mañana jueves, mañana jueves ya podía la cosa pasar a mejor, pasar a mejor en cuanto a lo climatológicamente hablando y a la lluvia contando con que la lluvia sea lo peor que a mucha gente del campo en determinado momento las precipitaciones son bastante buenas Ubrique, vamos a ver cómo está Ubrique, pues lluvia, lluvia por todos lados. La imagen tan preciosa que teníamos de Ubrique con el San Antonio, con la iglesia y ahí no sé qué ha pasado con la cámara que se ha ido para abajo, vamos a tener que hacer una llamada Ubrique. 12 y 15 grados son las temperaturas que se esperan en un Ubrique que hoy está lluvioso como pueden ver y es lo que de momento hay, agua y precipitaciones. También quiero ver cómo está la cosa en Algodonales donde también se prevé lluvia y ahí la tienen. Niebla, nubes muy bajas, eso lógicamente mientras esté la niebla pues solo habrá pequeña llovizna o de alguna forma esa humedad, no grandes precipitaciones con las nubes ahí, pero bueno, es la situación ahora mismo en Algodonales así que también el tiempo es el que es. Temperaturas que van desde los 12 grados a 15 según las previsiones no hace tanto frío pero bueno, yo lo digo todos los días fresquete, en eso estamos, en eso estamos, no terminamos de hacer tampoco calor en estos días. A ver mañana cómo viene el tiempo, os daré también un avance de esas previsiones meteorológicas de la EME, todavía me queda, pero antes quiero ir a otra conexión que tengo pendiente y es que hoy también en Arcos de la Frontera hace unos minutos se ha celebrado una rueda de prensa de alternativa independiente progresista, AIPRO, Manuel Eldozain como portavoz de la formación criticaba una vez más la gestión del gobierno municipal. Vamos a escuchar en qué consisten esas críticas de AIPRO hacia el equipo de gobierno. AIPRO. Bien, pues buenos días igualmente y muchas gracias como siempre a los medios de comunicación. Bueno, independientemente de mi compañero Leopoldo que ha abordado temas con respecto a la vivienda pública en este caso, pues bueno, vamos a trasladarnos nuevamente a donde el alcalde no le gusta que nosotros hablemos, que en este caso es vivienda lógicamente privada, pero que desde hace diez años está esperando una financiación real pública de las administraciones públicas con un compromiso verdadero y con un compromiso que termine ya con esta agonía que llevan sufriendo estos vecinos, muchísimos vecinos en la zona de la Verbena y que están viendo como están siendo totalmente ninguneados por las administraciones y por el señor alcalde. Nosotros ya, la semana pasada mi compañero Leopoldo habló de este tema y nosotros no vamos a cansarnos de hablar de este tema entre otras cosas porque ya hemos intentado hacerlo de buena fe en el sentido de no politizar una situación donde creo que siempre hemos tenido que estar todos a la una en la época en la que gobernábamos nosotros, en la que estaba al frente este que les habla de la delegación de urbanismo, siempre este tema se contaba con los vecinos, se contaba con la oposición, se contaba con los técnicos, había una información de primera mano, desde que ha llegado el Partido Socialista con su alcalde a la cabeza el oscuruntismo es la realidad de este equipo de gobierno, de este alcalde, la desinformación, él no quiere contar con la oposición, él no quiere contar con los vecinos, simplemente ellos de vez en cuando van soltando información, dosificando la información, información que a todas luces no se corresponde con la realidad y que es una mentira tras de otra. A partir de ahí, pues nosotros queremos desenmascarar de una vez por todas a este equipo de gobierno, a este alcalde que la mentira es el común denominador de este gobierno, una mentira tras otra y cuando habla la oposición y cuando habla Ipro, que habla claramente y sin ningún tipo de tapujo, nosotros pedimos para los vecinos de La Verbena que esta situación ya se norme malice de una vez por todas. Si vamos allí y hemos hecho pues un pafleto, si podemos llamarlo de esa forma, de cómo está La Verbena y del recorrido al cabo de estos últimos diez años que ha sufrido esta zona de nuestro pueblo, maltratada por las administraciones. Si damos una vuelta por La Verbena está totalmente deteriorada y en una situación que no sé cómo pueden vivir los vecinos. Ya no es la actuación que se está haciendo, es que entre bloque y bloque hay medio metro de hierba. Es que el señor alcalde no puede mandar ni siquiera a los trabajadores municipales a que tengan aquello medio decente, por lo menos a que tengan una vida diaria normalizada independientemente de los trabajos que está haciendo la empresa Traxa que también son muy cuestionables. Pues fijaros, ya lo hemos dicho muchas veces, pero 2010, 2011, 2012, visitas, más visitas, millones, más millones, mentiras, más mentiras. Y a partir de ahí quiero hacer hincapié que el señor alcalde quiero recordar que hace aproximadamente un año y medio, más o menos, dos años se fue con la primera teniente alcalde de excursión a Madrid, que por cierto ya no van a ningún lado, de arcos no salen, parece que les da miedo salir de arcos, pues resulta que fueron a el Ministerio de Cultura por el 1,5% del bien cultural, diciendo que se iban a traer no sé cuántos millones para terminar de una vez por todas con el problema de la verbena que sabemos que necesita dinero. Bueno, pues primero que pocos sabemos de la última remesa que vino por parte del Gobierno Central que eran aproximadamente unos 600.000 euros, dinero que está totalmente terminado supuestamente pero insisto que la oscuridad por norma por parte del señor alcalde pero se decía que la Junta de Andalucía tenía comprometido un millón y medio de euros, que Diputación tenía comprometido medio millón de euros, que el Ayuntamiento tenía comprometido medio millón de euros, dos millones y medio de euros, me han salido de un atacar. De hace pues aproximadamente veo aquí del 19 de julio del 2019, es decir, camino de dos años y ¿sabéis cuánto dinero ha entrado de esta cantidad de dos millones y medio que se comprometió el señor alcalde a traer a la verbena? Nada, absolutamente cero patatero, con lo cual no se puede mentir vilmente de esta forma, no se puede engañar a los vecinos de esta forma y por eso nosotros desde luego lo vamos a denunciar una y otra vez. Y a partir de aquí, fijaros en las fotos que hemos tomado hace apenas unos días de cómo están la verbena y los alrededores y pide el alcalde tranquilidad y pide el alcalde que los vecinos estén tranquilos y que nosotros no hagamos política de este tema, esto no es política, esto es necesidad de los vecinos de la verbena y si él está tranquilo, parece que es un hombre tranquilo, los vecinos están nerviosos ya, están hartos hartos de esta situación y nosotros estamos hartos de esta situación y por tanto vamos a estar repitiendo hasta la saciedad hasta que no venga el dinero que se ha comprometido vamos a estar repitiendo que la verbena necesita una solución definitiva ya, basta ya de más, demora y la implicación tiene que ser total de todos y para eso vamos a estar nosotros para recordárselo y haremos lo que tengamos que hacer y si dice el señor alcalde ya que él no lo hace que no es capaz de coger un coche con su chofer no sé con cuál de las chofer la va a llevar y con su coche el que decía que no iba a tener ni chofer ni coche privado pues que vaya a la Junta Andalucía y que pregunte y que pida y que pelee y que gestione es que no podemos tener un alcalde funcionario de Nueva 2 tenemos que tener un alcalde 24 horas que para eso cobra lo que cobra ahora lo que no vale es decir no me dan cuando yo no voy yo tengo que ir un alcalde tiene que pelear tiene que gestionar tiene que aporrear las puertas de la administración y traer dinero para Arco desde cuando no trae dinero Arco a la frontera este alcalde que habla del Profea que es que viene directo que no tiene que llamar del invierte de diputación es que viene directo que no tiene que llamar es que no gestiona es que no hace nada por no hacer nada no va ni a la casa de los vecinos que así le reclaman por tanto y termino con este tema basta ya con la situación de la verbena a partir de ahí nos vamos un poquito más para arriba y volvemos de nuevo a la calle Muñoz Vázquez que esta semana ha sido noticia no por esa maravillosa obra que están haciendo que van a tener 10 meses empantanado el centro de Arco a la Frontera que los vecinos de la zona ya están cansados y no solamente han hecho nada más que empezar que los pocos negocios que hay alrededor del paseo en la zona de la zorra del cerro de la reina en la zona donde está el faro el farito los poquitos negocios que sobrevienen a esta pandemia y hasta alcalde pues resulta que le han metido allí pues una obra vuelvo a repetir de 10 meses una obra profea que no procede que debe haber sido una obra licitada y quitarla de en medio en el menor tiempo posible que puede haber sido dos meses pero nada el alcalde como no se entera y no quiere hacer un presupuesto no porque no puede sino porque no quiere porque es muy cómodo gobernar con unos presupuestos que le permiten y no con unos presupuestos que no le van a permitir esa es la verdad del tema de los presupuestos pues bueno tenemos esa obra en Muñoz Vázquez pero ya no es noticia los carros en este caso semivacíos con cuatro ladrillos que se pasean de un lugar a otro la noticia de esta semana han sido el talao ¿eh? sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de tapujo no sabemos tal el informe medioambiental que lo vamos a pedir y lo vamos a solicitar para que vaya a pleno ¿dónde está el informe de técnico medioambiente? no sabemos el técnico medioambiente ¿cuál es el técnico medioambiente? no sé no sé quién es el técnico medioambiente o si ha entrado uno nuevo pues no sabemos dónde está el informe del técnico de medioambiente no sabemos quién autoriza talar 17 naranjos que llevan muchísimos años allí y lo hacen vilmente por la cara a la luz de todo el mundo sin ningún tipo de problema a nosotros nos da por cortar un albo cuando estaba gobernando y bueno en Puerto 2 hace cuatro años por lo menos ya es que esto es de película es que ha salido el colectivo ecologista Manatura denunciándolo es que esto es de jugo de guardia es que es muy fuerte es que hoy en día no se puede hacer estas cosas es que tú para cortar un albo en tu casa en tu propiedad tienes que pedir permiso pues imagínese en la vía pública y digo yo vamos a suponer que la obra sí lo necesita bien tan difícil es coger abrir el boquete correspondiente sacar el naranjo y trasplantarlo en otro lado nosotros en la calle el molino lo digo porque como están atentos a lo que nosotros hicimos es lo que hicimos sacar los naranjos y llevarlo al vivero y los trasplantamos en el vivero allí están muchos de ellos y de allí volvieron a otras zonas de nuestro pueblo no es difícil nada más que hay que preguntar no, llegan pom, 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 pom por lo visto serían de esos árboles nocivos de los que hablaba el otro día el alcalde el alcalde el otro día habla de que planta 200 árboles y después al día siguiente se carga 17 árboles que tienen no sé cuántos años de historia en nuestro pueblo pues no entendemos y el pueblo de Arcos no puede ser ajeno a esto de verdad tenemos que ser sensibles que le enseñamos nosotros a nuestros chavales que enseñamos nosotros de educación transversal cuando el señor alcalde transversalmente corta los naranjos que están allí pues la verdad es que no tiene nombre no tiene nombre con lo cual a partir de aquí vamos a pedir responsabilidades por supuesto vamos a pedir los informes que lo harán lo harán ahora por supuesto porque antes no estaban es lo que hacen falsear falsear documentos en que pedimos nosotros y después a posteriori o no saben que estaban o en este caso en este caso aparecen vale de manera milagrosa a posteriores no a priori y con esto hablo de lo que vamos a hablar la semana que viene de un documento que hemos pedido pero se ha hecho a posteriori de lo que fue primeramente a pleno bueno pues lo dejamos aquí que creo que tenemos con esto más que suficiente bueno pues hemos escuchado también a Manuel Dozain de Alternativa Independiente Progresista vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología para mañana son estas hola que tal la inestabilidad va menos en España el viento pierde intensidad las lluvias también van desapareciendo de muchas zonas de nuestro país contamos con menos nevadas y también el oleaje va a menos en las costas españolas pero todavía durante la tarde estaremos pendientes del fuerte viento rachas fuertes de viento que se esperan en Teruel también en la Comunidad Valenciana en Albacete en el sureste de Andalucía y fuertes rachas de viento en Baleares podemos ver como a lo largo de la tarde ese viento irá perdiendo intensidad en las últimas horas hemos tenido las precipitaciones más intensas situadas en el noreste aquí ha cruzado un frente dejando precipitaciones más intensas por la mañana en Navarra Aragón Cataluña y el archipiélago Balear y tenemos un frente cálido rozando el suroeste de la península lo podemos ver en el mapa de superficie ese frente cálido que en las próximas horas atravesará por el suroeste llega un nuevo sistema frontal que el jueves cruzará nuestro país a partir del viernes y sobre todo el fin de semana ganará terreno al anticiclón y se espera un tiempo más estable seco y soleado durante la tarde el viento perdiendo intensidad en el este peninsular quedarán chubascos incluso alguna tormenta en Baleares a primeras horas de la tarde desapareciendo al final del día algunos chaparrones en el Cantábrico Oriental y el área de los Pirineos Cota de Nieves en torno a los 1.200 metros y ese frente cálido dejando lluvias en general de carácter débil en Extremadura y en Andalucía en el resto un tiempo más estable con intervalos de nubes medias y altas que irán en aumento desde el oeste hacia la zona centro algún chubasco en zonas montañosas del archipiélago canario en cuanto a las temperaturas apenas cambian o suben ligeramente máximas de 10-12 grados en zonas de Castilla y León 13 en Madrid 15 en Bilbao 19 en Sevilla 16 en Palma y una máxima de 21 en las palmas de Gran Canaria mañana jueves la llegada del nuevo frente anuncia precipitaciones sobre todo en el noroeste de la península la lluvia solo serán intensas frecuentes y abundantes en zonas del oeste de Galicia donde en 12 horas se pueden acumular más de 50 litros por metro cuadrado y en una hora se podrán acumular en el oeste de Galicia más de 15 litros por metro cuadrado lluvias más débiles más ocasionales en otras zonas del noroeste llegando también a Extremadura y al oeste de Andalucía durante la tarde lluvias de nuevo más intensas en el noroeste peninsular de forma débil avanzando hacia la zona centro una cota de nieve ya alta por encima de los 2.000 metros un tiempo más estable hacia la vertiente mediterránea también en el Valle del Ebro en el archipiélago Balear y en el archipiélago Canario las temperaturas suben suben de forma más notable en el Cantábrico Oriental y en zonas montañosas temperaturas altas para la época del año en algunas zonas como el caso de Bilbao Zaragoza con máxima que alcanzará los 20 grados misma temperatura máxima que se espera en Sevilla se alcanzará una máxima de 14 en Madrid 24 en Valencia 25 en Murcia y en los próximos días el tiempo tienda a la estabilidad después del paso de ese frente que el jueves deja lluvias en el noroeste y el centro el viernes esas lluvias se irán retirando por el noreste de la península y de cara al fin de semana podemos ver un tiempo más estable más seco y más soleado en España nos dejamos aquí más información en nuestra página web bueno pues esas son las previsiones parece que podría llegar cierta mejoría la televisión en directo al inicio del programa la parte media más o menos damos a conocer algunos talleres que se van a hacer desde la delegación de igualdad del ayuntamiento de Arcos y nos mandan una nota de prensa desde la organización de Vox diciendo bueno que ninguna institución pública puede enseñar a nuestros hijos que el amor romántico es un delito dice Maravilla Coyantes como portavoz y coordinadora de esta formación en Arcos en concreto ha exigido a la delegación de igualdad del consistorio arcense que deje de adoctrinar a jóvenes y adultos a través de los talleres para el fomento de la igualdad y prevención de la violencia de género que se van a impartir en institutos de la localidad con el objetivo de relacionar el amor romántico con la violencia de género pide Maravilla Coyantes que se deje de malgastar dineros y recursos públicos dice en políticas ideológicas y chiringuitos exige la implantación del pin parental para que los padres puedan decidir estos contenidos que reciben sus hijos y asegura que estos cursos están financiados por la Junta de Andalucía con dinero que viene del Ministerio de Igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género dice Vox que aboga por una ley de violencia intrafamiliar con la intención de que se proteja de forma inequívoca a la integridad de la familia y de todos sus miembros dice hijos abuelos parejas sean homosexuales o heterosexuales y hermanos poniendo coto a la agresión que pueda producirse o sea que dicen además añaden que lo he leído prácticamente porque nos acaba de llegar y no me había dado tiempo a procesarlo para contarlo así que me tienen que aceptar las disculpas de que estoy aquí mirando la nota para poderla comentar dicen que hay que huir de las campañas de demonización del hombre eso es lo que aseguran desde Vox Arco ya saben aquí nos gusta dar todas las visiones todas las versiones de un mismo tema y de una misma cuestión me llegaba esa información y os la doy he llegado a las 2 de la tarde y hoy en este momento hasta esta hora pues no tengo los datos COVID aunque estoy haciendo la última actualización de los datos COVID de la jornada no los tengo la Junta de Andalucía todavía no los ha publicado por tanto no os puedo contar que tal ha seguido hoy el tema de la evolución en cuanto a la pandemia esperemos que de manera positiva os lo contaré mañana por supuesto será en una nueva edición de este espacio de información de la comarca de la Sierra de Cádiz estas dos horitas de información a las que vamos a poner fin ahora mismo muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información más Sierra de Cádiz más de lo nuestro hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!